De repente me da Por volverme a buscar Por hablar de los dos De salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volverme a buscar Por decir que jamás Pudiste olvidar Pero aún se le pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada vez Que se moría Por llenarme En tu edición Calle Y palabras Amable Y hubo alguien Mientras tú vivías tu vida Cuyo amor Que se encargaba De la vida Con coraje Y logró conquistarme Y al llegar Una noche De locura Interminable Le entregué mi cariño Y mi cuerpo Mi alma Me indice Como Que lindo Que lindo No 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 Volverme a buscar Por decir que jamás Pudiste olvidar Pero se levantó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada vez Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras Amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Cuyo amor Que se encargaba De la vida Con coraje Y logró Conquistarme Desde alguien Una noche De locura Interminable Te entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Como tú Ya lo sabes Te entregué Música Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Oye Te lleno mis días Te lleno mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós 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 Abrí a tu puerta para otro amor Música 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 Ella me da tanto Y me da mucho amor Y no me encanta en mí Y mucho calor Y ahora no puede vivir Ella me da tanto Si me da mucho amor Y no hay alguien que me vaya Mucho amor Mucho amor Y un cariño Mucho amor Sinceros Tan menos bonito Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Pero tú ya no te importa Te lloré Te lloré Y ahora no puede vivir Sola Sin mí Te lloré Y ahora no puede vivir que no puede vivir sola sin mi amor. Yo lloré, yo lloré, yo lloré, mucho lloré, yo lloré, yo lloré, mucho lloré. Así nada más, ya tú sabes Un aplauso para todos ustedes, mi gente linda que está gozando Sigue aquí en Lujuria Ya tú sabes, ya en Belén Para que se te quite el estrés